Música Bueno amigos de Locos por el Craudio y de Carculture México Les presento otro trabajo para Open Show del taller Tigre Craudio Ubicado en Huejutla, Estado de Hidalgo Vamos a describir un poquito el sistema de sonido que le instalaron a este Focus 2013 ST Aquí vemos cuatro tweeters Sus medios de 6.5 pulgadas Con un driver, su difusor de aire En un llamativo color anaranjado Característico de esta marca mexicana que es War Audio Aquí están cuatro medios de 8 pulgadas Este es el amplificador que alimenta un par de subwoofers Rock Series OS de 12 pulgadas Doble bobina de 4 ohms Y están presentando un ohm a este amplificador Que es el modelo RKS UL 3000.1 Amplificador clase D de un canal Vean está muy bien integrado todo el sistema de Open Show En la cajola de este Focus Aquí vemos El apartado de amplificación Este M80.4D Está alimentando los tweeters Que están en la parte superior Este alimenta los medios de 6.5 pulgadas Y el driver Aquí tenemos otro amplificador Que alimenta los medios que están instalados en la parte delantera Y este es un digital Ahí se alcanza a ver el modelo Que es un 2000.1D Ese lo dedicaron Para las bocinas de 8 pulgadas Ahí se ve el orden en todo el cableado La unidad principal que es Alpine Recuerden que existen frentes Para poder integrar Ese tipo de estéreos Y cambiar Los estéreos originales en este tipo de autos Aquí está su batería del sistema eléctrico del auto Que es una óptima Tapa amarilla Y si vemos aquí Este tipo de cableado Es porque le hicieron El Victory Cuesta con el Victory Aquí en la parte del motor Cabe mencionar que En la parte de abajo De la caja acústica Cuenta con otras dos baterías Para poder alimentar Todo este sistema de car audio Es un trabajo del taller Tiger Car Audio De la ciudad de Huejutla En el estado de Hidalgo Y ahora sí Los dejamos con un pequeño demo Del desempeño De este sistema de sonido Del desempeño D� ¡Suéltala!